La semana pasada inició en la Cámara de Diputados la discusión sobre las distintas iniciativas relacionadas a la seguridad interior, entre las cuales destacan la del diputado federal priista César Camacho y del senador panista Gil Suárez, quienes frente a la creciente ola de violencia proponen darle a las Fuerzas Armadas un marco jurídico que las habilite para combatir a los grupos criminales. Las iniciativas proponen que las Fuerzas Armadas tengan, entre muchas otras capacidades, la de allanar casas de privados, abrir fuego en zonas residenciales, justificar asesinatos de forma discrecional y realizar tareas propias de las Fuerzas Civiles, tales como patrullar las colonias, detener personas y hacerse cargo de la vigilancia de la ciudad. Numerosos estudios de gran valor académico muestran que las balas no son la única salida a la violencia, sino, por el contrario, la desarticulación de las redes financieras del crimen organizado. En México se ocupa el lavado de dinero para dar con las redes de corrupción del crimen organizado. Esta figura jurídica es la más ineficiente de todas, ya que implica demostrar que hubo un delito, que el excedente de ese delito se invirtió en un negocio legal y que ese negocio legal tiene un titular. Mientras que otras figuras, como las auditorías directas, facilitan la identificación de criminales. ¿Será que no se aplican por la existencia de un pacto de impunidad? Por último, nos preguntamos, ¿qué han hecho los gobernadores con las policías locales? Para este año, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de un millón de millones de pesos para los Estados Federados, mismos que han demostrado una incapacidad administrativa, altísimos estándares de corrupción y una inexistente capacitación de las Fuerzas Civiles para combatir al crimen organizado. ¡Gracias!